La región de Amazonía es y fue objeto de múltiples y variados debates, desde su diversidad biológica y cultural, su papel para contrarrestar el efecto invernadero, el potencial económico, la sostenibilidad de los recursos naturales, incluyendo las políticas de los países que ocupan y administran el bioma, como venían hablando recién, y los derechos humanos de las poblaciones que habitan el territorio, ¿no es cierto? Entonces, esta discusión ha tenido múltiples niveles, actores, alcances, y el espacio amazónico se ha tenido en cuenta desde su perspectiva cultural, social, política, económica, o en todas estas características articuladas, ¿no es cierto? Ha sido el centro de preguntas, de afirmaciones, de pujas de sentido sobre la situación actual, y sobre todo también sobre las condiciones futuras, las posibles, las tendenciales, en términos de la importancia común y global. Y por eso ha sido un tema muy tratado en las publicaciones de Claxo. En uno de los libros que principalmente podemos recomendar es Amazonía y expansión mercantil capitalista, nueva frontera de recursos en el siglo XXI, que es el resultado de una convocatoria conjunta realizada por Claxo y el CEDLA, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, que buscó precisamente profundizar el conocimiento sobre las causas de las transformaciones socioeconómicas y espaciales que siguen ocurriendo en el Amazonas, las maneras en las cuales el capitalismo global y transnacional interviene en la región, y cómo cobran, por lo tanto, especial relevancia y son de permanente actualidad, ya que, bueno, esto supone todo lo que venías hablando, ¿no es cierto?, el proceso de mercantilización, la transformación de la naturaleza, su diversidad en recursos naturales que pueden ser aprovechados, y este es uno de los libros que nosotros consideramos realmente fundamentales y que pasó por toda esta etapa de convocatoria y que nos interesa, digamos, en el marco de, digamos, de este día especial dedicado a la Amazonía, poder destacarnos, ¿cierto? Genial, increíble. Ahí me encantaría que, a medida que vayan pasando, si se puede, el equipo ir publicando en redes sociales como para tener los vínculos de cada uno de estos libros, puede ser interesante para que, de manera casi instantánea, puedan acceder a los materiales que, entiendo, se encuentran todos en acceso abierto, pero hay más, Fer, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, porque, digamos, todos estos libros, en principio, como vos dijiste, están en acceso libre, abierto e irrestricto en la librería latinoamericana de Claxo, pero también publicamos otros volúmenes que nos gustaría recomendar, por ejemplo, junto a ONU Mujeres, también resultado de una convocatoria de investigación que aborda la temática del medio ambiente y que tiene como uno de los puntos centrales la cuestión de Amazonía y, digamos, la temática del medio ambiente, pero en necesaria interseccionalidad con reclamos relacionados con las luchas feministas, la reivindicación de los derechos de las mujeres, de los derechos de la naturaleza, como temas no solo coincidentes, sino también entrelazados, y hay capítulos específicos dentro de este volumen dedicado al tema Amazonía. Entonces, por eso también nos interesaba recomendarlo. Luego, digamos, este libro, digamos, como el nombre lo indica, digamos, habla también de los profundos vínculos entre la subordinación de las mujeres, la explotación extractiva y destructiva de la naturaleza, un campo de estudios que tiene absoluta actualidad y que va creciendo, ¿no es cierto?, esto, digamos, casi, digamos, cotidianamente, y cuyas teorías y movimientos se engloban bajo la categoría de ecofeminismo, que es algo que, digamos, una de las temáticas emergentes. Si querés, pasamos a otro título. Sí, claro que sí. A ver, un tercer título, entonces, Fer. Otro nuevo título que les podemos recomendar y que va a ser la novedad de la semana que viene, que está subida ya en la librería, pero que lo van a recibir todos en sus correos y lo van a poder ver desde las redes sociales, que es un libro en coedición con We Effect, que se llama Recuperación con Igualdad de Género y Justicia Climática, que aborda justamente la situación de deterioro de los derechos humanos en América Latina y el Caribe en relación con el medio ambiente y principalmente en relación con la población de mujeres de las campesinas indígenas y afrodescendientes, que tiene mucho que ver con todo esto, ¿no es cierto?, que estamos hablando. Y es una de las novedades, digamos, más fuertes en este tema, que subimos ayer, si no me equivoco, a la librería y que vamos a difundir la semana próxima. Y por último, hay otro libro que me gustaría mencionar, que tengo un poquito más de tiempo, que es muy importante porque fue resultado de la primera convocatoria de miradas latinoamericanas, una convocatoria abierta que fue la primera que hicimos de publicaciones junto a la editorial Siglo XXI de México y que apostó a exponer las novedades con respecto a abordajes y enfoques teóricos del conocimiento que se produce en la región, y se trata de economía ecológica latinoamericana, en que sostiene, digamos, que no es posible dar cuenta de una evolución histórica y la situación actual de nuestra región sin observar sus características ecológicas, habla de las crisis que las explica desde una historia en socioeconómica, y la mirada de la economía ecológica es propia, digamos, de un cambio de estudio transdisciplinar que resulta muy adecuado para los desafíos actuales de la región en materia de agricultura, de desarrollo, de conflictos ecológicos, explotación de la naturaleza, de economía, que también está en acceso abierto. Son estos cuatro libros fundamentales que nos parece que entran en el debate de lo que veníamos conversando en el Infoclaxo de hoy y que queríamos compartir con todos los lectores y lectoras. Maravilloso, Fer, realmente muy, pero muy interesante, digo, y la posibilidad de tener muchos materiales diversos en acceso abierto para poder pensar, profundizar y darle una vuelta de tuerca más a lo que venimos hablando en el programa del día de hoy. Fer, entiendo que hay dos convocatorias con resultados, y sabemos que eso a la gente le interesa y mucho, y que nos podés plantear hoy esos datos, ¿no? Sí, sí, porque estamos muy contentos. En la semana pasada se comunicaron los resultados de la segunda edición de la colección Miradas Latinoamericanas, también en coedición con Siglo XXI de México. Se seleccionaron varias propuestas, pueden encontrar los resultados en la web. Y se lanzaron hoy mismo, hace poquitas horas, hace un par de horas no más, los resultados de la convocatoria Agendas Emergentes. Una convocatoria absolutamente novedosa, de la que salieron tres equipos de investigación ganadoras. En todos los casos se trata de libros, productos de investigaciones colectivas, que abordan una representación amplia de nuestra América Latina y el Caribe. Y, por supuesto, está contemplado dentro de estas convocatorias también el tema de medio ambiente central, como estamos diciendo, para toda nuestra región.